El héroe de Ayacucho, uno de los próceres de la independencia de nuestro país, que, pese a su juventud, se convirtió en el militar antioqueño más importante de las guerras de emancipación de la América Latina, sirviendo en tropas y ejércitos de ilustres personajes como José Antonio Páez, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. José María Córdoba nació en el año de 1799, en la localidad de Concepción, creciendo en otros municipios del oriente de Antioquia, como San Vicente Ferrer y Río Negro, donde, gracias a un sistema de becas que se ofrecieron por intervención del gobernador Juan del Corral, pudo acceder a la Escuela de Ingenieros Militares del Estado Libre de Antioquia, institución que, posteriormente, fue trasladada a Medellín y que estaba orientada por el proceso de emancipación de España. En este establecimiento educativo, José María comenzó a desarrollar un espíritu de independencia, y medianamente ilustrado por todas las concepciones que venían de Europa, como la Revolución Francesa y de Estados Unidos, recién independizado. No solo estaba recibiendo educación militar, sino también ideológica. En estas escuelas se fomentaba ese estudio y ese espíritu de independencia, en primera instancia una independencia de esa administración criolla bastante corrupta, pero que fue evolucionando en una idea de independencia total de lo que es el gobierno ibérico. Entonces, ellos fueron aprendiendo de manos de estos ilustrados, como Caldas, de lo que era el significado de buscar una independencia y la palabra una emancipación real del control español. La escuela marcó el inicio de la carrera militar de José María Córdoba y continuó con el primer combate en el cual participó, Batalla de Río Palo, haciendo parte del batallón comandado por José María Cabal y desarrollándose en cercanías de Caloto, en el departamento del Cauca. El brillante desempeño le permitió ascender de subteniente a teniente efectivo en el mismo campo de guerra, para luego integrarse en los llanos orientales a los hombres liderados por Emanuel Serviés y Francisco de Paula, que habían huido tras verse reducidos por la derrota de la Cuchilla del Tambo en 1816, y que luego harían parte de la batalla del Bajo Apure, donde la lucha contra los españoles fue liderada por José Antonio Páez, para obtener la primera victoria en territorio venezolano contra los españoles. José María fue incorporado al Estado Mayor de Simón Bolívar en 1817 y fue ascendido a Capitán de Caballería. Dos años después, hizo parte del batallón comandado por el general José Antonio Anzuategui, durante la Batalla del Pantano de Vargas, que se desarrolló el 25 de julio de 1819, y que posteriormente les daría el triunfo definitivo a las huestes republicanas, el 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Con casi 20 años, diferentes victorias y un liderazgo que no era acorde a su corta edad, Simón Bolívar designó a José María Córdoba como gobernador de Antioquia. El joven capitán organizó militar y políticamente al departamento, con el apoyo de oficiales y soldados que hubieran colaborado con la República anteriormente, antes de nombrar a José Manuel Restrepo como el mandatario seccional político, pues su misma moral le permitía entender que su formación militar no lo había preparado para manejar administrativamente el territorio. Casi que su gobierno va a ser muy limitado, él hace algunos nombramientos, crea algunas escuelas, la potencialización de lo que es la educación en Antioquia, pues limitadamente, pero lo que hace realmente es delegar en estos personajes, que son los personajes, digamos, los ilustrados que hay en el estado de Antioquia, en el estado libre de Antioquia. En territorio antioqueño aún habían españoles ejerciendo presión y la victoria definitiva de los patriotas sobre los realistas en territorio fue liderada por José María Córdoba el 12 de febrero de 1820, cuando enfrentó y superó a los coroneles españoles Francisco Huerta y Carlos Torrá, a quienes derrotó y se enfrentó en la batalla de Chorros Blancos en el norte de Antioquia. Posteriormente, tropas lideradas por el joven militar ocuparon Magangué, Montpós y Tenerife, liberando al río Magdalena de presencia española. Y un año después, en 1821, los patriotas también se apoderaron de Santa Marta y Cartagena, expulsando así a los realistas del territorio de la Nueva Granada. El papel estratégico de Córdoba le permitió unirse a las fuerzas del general Antonio José de Sucre en las campañas del sur para derrotar al comandante español Pastor de Anmerich en la batalla de Pichincha y seis meses después fue ascendido a general de brigada. Algunos años después fue a Perú donde fue nombrado jefe de Estado Mayor y logrando el triunfo con las tropas patriotas en 1824, en Junín, sobre el comandante español José de Canteras. Y ese mismo año, en Ayacucho, la participación de José María Córdoba fue clave para destruir las fuerzas realistas, resolviendo la independencia de Perú. Una carrera militar y una vida intensa ilustraban las experiencias de un apuesto José María Córdoba, quien con su aspecto físico e importancia atraía a distintas mujeres, como Manuela Morales, quien se convirtió en su primer amor. Ignacia Tobar, una ñapanga de quien se comenta que fue la causante de una tragedia de amor que terminó con la vida del sargento José del Carmen Valdez. Y Manuela Sáenz, la ecuatoriana que no encontró el amor del joven capitán, por lo que habría motivado una enemistad entre el antioqueño y Simón Bolívar. José María Córdoba, en sus últimas cartas, sobre todo al gobernador de Antioquia, es explicarle su tristeza y el desasosiego que tiene con Bolívar por su idea de una tiranía en búsqueda de una nueva monarquía americana, pero que los ideales por los que él luchó, por los que se dio la constitución de Cúcuta, era una idea republicana libre y democrática. Tras años de victoria, Simón Bolívar comenzó a desarrollar la idea de una monarquía, por lo cual José María Córdoba se reveló y dejó sus cargos, y de regreso a Río Negro, organizó un ejército de la libertad, proclamando la constitución de Cúcuta, difundida en Nueva Granada, Venezuela y Quito, y aunque no encontró muchos adeptos a sus ideas, se lanzó a la batalla. Un ejército de 800 hombres fue organizado por Simón Bolívar con varios oficiales extranjeros, para terminar con las ideas de José María. Y el 17 de octubre de 1829, en la planicie de El Santuario, las fuerzas no favorecían al héroe de Ayacucho, quien terminó herido en combate. Por orden del general Daniel Florencio Oleari, José María Córdoba, sin posibilidad de defenderse, fue asesinado por el coronel irlandés Ruppel Hunt. Su Córdoba se escribe con V, pues durante su carrera militar, ajustó el apellido que le dio su padre Crisanto Córdoba, para llevar por siempre la letra que da inicio a la palabra victoria, una palabra que se convirtió en la esencia de la vida militar de José María Córdoba, Córdoba con V. Con los años, Colombia reconoció el rol tan importante del militar antioqueño para la independencia de nuestro país, al igual que para la emancipación de Venezuela, Perú y Ecuador. Actualmente, el nombre de José María Córdoba está plasmado en espacios militares, sociales, administrativos y culturales, porque sus victorias, así como hace honor a su apellido, lo han inmortalizado en nuestra historia. Un legado militar y un legado cultural. Respecto al legado militar, pues está como lo que es la orientación en la enseñanza militar en Colombia con la Escuela de Cadetes General José María Córdoba, que es donde aprenden los muchachos ahora o comienza su carrera militar. Entonces, hay como una idea de lo que es este inicio en la carrera o en la vida militar a partir de los ideales de José María Córdoba, y también cultural respecto a la idea antioqueña de tener como un prócer militar y que está, por ejemplo, en algunos monumentos, parques, está el centro administrativo José María Córdoba, que es la alpujarra, que tiene el nombre de este personaje y que más que el más llamativo es el aeropuerto internacional José María Córdoba, que a donde quiera que se viaje desde Medellín está el nombre José María Córdoba. José María Córdoba representa el patriotismo, la estrategia, la moral y el liderazgo. El joven militar, el antioqueño más importante en las guerras de independencia, es símbolo de victoria y también es paisa. ¡Gracias!